Es una decisión del Poder Judicial de los jueces, de ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la fiscalía, que es un poder autónomo y luego el Poder Judicial. Gracias. 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 Gracias.